Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos con cáncer para el martes 4 de junio. Comenzamos por la salud. Bueno, hoy la salud la verdad que está desbordante de energía, de pasión, de amor, de deseo. Vamos, hoy vas a ser una compañía fabulosa y tu cuerpo va a responder a lo que le propongas. En lo relacionado con el dinero. En el dinero hoy hay volubilidad, hay cambio de forma de ver las cosas en las personas que están por encima tuyo. Digamos, si tienes tu propia empresa, pueden ser los clientes, por así decirlo. Gente externa que unas veces respondan bien y otras veces respondan mal. Y sobre todo, si trabajas para otra persona, tus jefes van a estar de esa manera, ¿no? No te vas a poder fiar hoy de su opinión porque te pueden asombrar. Pero si hace un rato estaba de esa manera, pensaba así, ¿vale? Y ahora piensa de otra. En lo relacionado con el amor. Bueno, el amor hoy es un día grandioso de recompensas. Te van a dar lo que tú has estado dando incluso más. Y también un buen día para declararse a alguien, pues te pueden dar un sí. ¡Gracias! ¡Gracias!